buenas cómo le va bien voy a mostrarles un poquito mi setup bien que hoy tengo un setup muy pequeño realmente con lo necesario bien pero igual yo estoy muy feliz con lo que tengo esto es actual esta es la torre bien esta es la mini torre que ya les mostré en otra ocasión bien lo que está conectado aquí es el micrófono este micrófono también aquí que es el g101 bien que es por donde estoy grabando este momento bien este es el monitor de momento este es el monitor que estoy usando este monitor no es mío sino que es de acá el trabajo normalmente yo en este lugar se sienta un bañero mío también que yo le presto a mi computadora bien si me fijamos tenemos dos dos parlantes pequeños en este caso que conexión porque se ve bien y lo que tiene que ver con el teclado este mismo tecla actual bien esto iría acá bien eso es todo mi setup básicamente esto es todo mi setup a día de hoy bueno ahí lo que tenemos en este caso sería la alfombrilla que es para mouse bien y el mando eso es todo mi setup a día de hoy es un setup bastante discreto bien este es mi taza de café no tenía café tenía coca cola me había olvidado que tenía coca cola puesta y poca cosa más que contarles realmente acá veníamos para acá de nuevo bien y poca cosa más que contarles eso es todo lo que tengo a día de hoy bien vamos a ver si puedo mostrarles un poquito la parte de atrás esta es la parte de atrás bien tenemos un poco de cosa realmente esto es el teclado la cámara el monitor y poca cosa más en este caso es el farmando el teclado el teclado es un teclado dos en uno bien teclado en caso el teclado es un teclado de marca logitech tienen que tiene incorporar ambas cosas bien tiene el mouse y teclado dos cosas al mismo tiempo detalle es que no me di cuenta y me senté en esta silla en la que me senté es bastante petiza bien porque se rompió el resorte abajo entonces me queda me están ustedes también no que él o sea que el micrófono está muy arriba entonces tengo que estar como es como complicado no pero bueno tecladito teclado de mouse y ambas cosas la funciona es un teclado de tenka y les de 88 teclas y en este caso el lugar donde iría el pad numérico o sea donde iría numerar los números esta parte de aquí es donde particularmente donde está el dpad bien o sea el pad numérico bien ya le digo este en este caso es un setup bastante minimalista un setup bastante pequeño bien y yo igualmente me siento cómodo ojo me gusta mucho bien este por ejemplo este teclado para para programar estos días ahora ahora por ejemplo estoy haciendo algunas cositas en unity bien vamos a ver si le puedo mostrar algo que es lo que estoy haciendo en este momento en este momento estoy 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 uy bien en este momento estoy haciendo una cosita en unity bien esto lo empecé recién bien estoy haciendo algún algo ahí en unity y bueno porque realmente me gusta mucho este tecladito este teclado así como ustedes ven tan pequeño así para escribir me resulta muy incómodo bien en este caso para programar o sea para hacer scripts me resulta muy muy incómodo bien lo detalles que tiene el micrófono más abajo esta es la altura correcta, esta es la altura mínima que tiene así por lo menos esta es la altura mínima que tiene yo por lo general estoy en una silla que hacia un poco más arriba entonces ustedes se ven así bien pero de momento es como es como me quedo como quedo porque esta silla se rompió los resortes se rompió el resorte y quedó abajo nada más bueno ahora sí me despido ahora sí hasta luego